Bueno, pues voy a intentar ser bastante rápida, lo que pasa que conceptualmente lo que voy a explicar es un poco complejo y las personas que no hayan trabajado en entornos de fabricación, en proyectos de fabricación, pues igual no les dice nada la charla. Pero bueno, vamos a empezar por explicar 4 o 5 conceptos súper básicos que a la gente que fabrica le sobran completamente porque lo tienen bebido ya en su sed. Pero bueno, un producto final de fabricación es un producto de venta que yo fabrico y habitualmente tengo dos maneras para fabricarlo. O es un estándar donde fabrico en línea y saco todos los productos iguales o hago fabricación personalizada a cliente. Hay mucho más división aquí, pero bueno, lo que nos interesa es esto. Además, si el cliente me personaliza un producto, pues yo fabrico sillas, entonces este es un modelo, es rojo, tiene reposabrazos, esta por ejemplo no tiene. Y el cliente me puede pedir la silla en rojo, en verde, en blanco y en el tamaño que le dé la gana. Entonces eso es un producto personalizado, característica de cliente y para eso, pues hasta el día de hoy, pues hemos utilizado el concepto de atributos y valores. O sea, pues el atributo sería el color, el tamaño, si tiene o no reposabrazos o tiene o no, yo que sé, topes en las patas o cosas de estas. Entonces, un atributo tiene diferentes opciones de selección por parte del cliente. En fabricación, un producto de venta se compone o bien de semielaborados, que se llaman también subconjuntos, y también de materiales de compra directa. Si yo le voy a poner los tapones a la pata de la silla, pues probablemente los tapones no los fabrico yo, sino que los compro a proveedor. Pero puede ser que el respaldo y los reposabrazos los fabrique en mi empresa o no. Entonces, fabrico por partes a diferentes niveles, al final ensamblo todo y tengo mi producto final. En otros productos, pues parto de un material, le hago X cosas, agujeros, formas, lo lijo, lo modifico y lo saco a lo que me está pidiendo el cliente. Bueno, pues tenemos de momento que en mi casa fabrico o bien productos finales, venta a cliente, o bien semielaborados, que me van a servir para fabricar otros semielaborados o directamente productos finales. Bien, entonces, aparte, pues siempre tengo que comprar los materiales a proveedor que me van a servir para fabricar esos productos. Además, puedo tener también, comprar utillajes para hacer esas fabricaciones, pues no sé, un destornillador, un taladro. Y también, pues si lo tengo que entregar, pues compro también embalajes. Estos son lo que llaman consumibles o que son cosas que no entran directamente en lo que es una fabricación, pero que necesito tener en la empresa para poder fabricar. Y ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que me define un producto final? ¿Qué es un producto? Por ejemplo, aquí tenemos dos armarios, ¿no? Uno es de 2,10 por 80 y otro es de 2,15 por 85. ¿Qué diríais que son? ¿Un producto o son dos productos diferentes? ¿Quién diría? ¿Qué son? Un producto son iguales, son exactamente iguales, lo único que uno es más grande que el otro. ¿Es un producto o son dos productos? ¿Qué diríais? Bueno, pero una variante al final es un producto, es un product ID, ¿vale? O sea, me refiero, ¿es un product ID diferente? ¿Sí o no? Sí, ¿vale? Aquí tengo dos armarios iguales, idénticos, lo único que uno de ellos tiene una puerta pintada, ¿vale? Porque el cliente me lo ha dicho así y le combina con el color de la cortina. ¿Estos son dos productos también? ¿O no? ¿Qué diríais? ¿Es el mismo o no? ¿Es el mismo? ¿No? ¿Sí? Vale. ¿Y este? ¿Son iguales? ¿Es el mismo? No, este no, el otro sí, este no. ¿No? O sea, este es un producto y el otro no. Vale. ¿Y este, entonces? ¿No? Porque solo tiene una pintura y las manillas distintas. Entonces, ¿son el mismo producto o no son el mismo producto? Bueno, pues esta discusión, aunque os parezca mentira, he llegado a estar cuatro sesiones de cuatro horas con el mismo cliente en una sala de reuniones y no hemos terminado de definir si esto es un producto o son varios productos, ¿vale? Y el problema viene de que estamos a nivel de producto final. Entonces, ya la casuística se dispara en el producto final. Pero si ya entras a nivel de cada componente, la casuística se dispara aún más. O sea, es una combinatoria terrible. Entonces, esto es un armario muy simple, ¿vale? En empresas donde fabrican una puerta de avión o fabrican, yo que sé, una máquina, una impresora con 30 niveles de profundidad y 3.000 componentes. O sea, esto se puede ir de madre, pero exagerado. ¿Qué pasa? Que cada producto final requiere lo que llamamos una lista de materiales o un BOM, ¿vale? Entonces, a ver. A ver. A ver, otra idea. Esto, ¿no? Que es un producto o son tres productos ensamblados que me hacen un kit, ¿no? Porque esto también es un producto. Bueno, entonces, claro. ¿Qué es mi armario entonces? ¿Un producto final o es un semielaborado? Entonces, ya el lío también está montado ahí. O sea, depende de cómo ensamble o qué defino, hasta qué nivel llegue, también lo tengo ahí. Y entonces, ¿esto qué es, no? Bueno, pues, ¿cuántos productos hay aquí? Pues ya hemos multiplicado los tres productos con los dos colores, con la manilla, con el no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de estos, si me pongo a definir en lo que llamamos oficina técnica, la mayoría de las veces que hago un producto a media para un cliente, el nivel de horas que requiere el diseño, no solamente del producto final, sino de todos los componentes hasta último nivel, lista de materiales por lista de materiales que requiere, pues suele ser arduo y complicado, ¿vale? Y aparte requiere tener todos los productos, no me refiero a la plantilla, sino el product ID, o sea, lo que es cada uno de estos con cada dimensión, con cada componente, con cada color, con cada cosa, los tengo que tener dados de alta en el sistema, en el maestro de artículos. Y muchas veces, pues solamente voy a utilizar ese artículo una vez, dos veces y nunca más. Entonces, es un dato que ya no me va a valer, ¿vale? O sea, ¿en dónde me vale? Pues donde lo voy a utilizar para fabricar, pero en un maestro de lista de materiales, por ejemplo, igual no. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues aquí una lista de materiales, un bomb, un escandallo, que le llaman de diferentes maneras en función del sector, pues muy simple. O sea, yo tengo un armario y ya defino que sus dimensiones son 2x10x80 y el resto de los tres productos, pues bueno, en este caso he decidido que son tres y cada uno lleva, pues en las puertas, tengo dos piezas de 2x39,7, ¿vale? No son de 40, son de 39,7, ¿vale? Y si el armario es de 60, entonces tengo otras dos puertas de 29,7, ¿vale? Bueno, pues entonces, los laterales igual, cada uno de ellos tiene unas dimensiones y unas características, entonces, pues bueno, pues en una fabricación normal de una empresa normal que fabrica estándar, todo esto, cada uno de estos componentes es un product ID en el maestro de productos y además cada una de las variantes que estoy definiendo tiene un bomb específico, ¿vale? Una lista de materiales específica para fabricar ese armario de esa manera específica, ¿vale? Cuando en realidad, pues igual no. Y ya no me voy a meter en esta presentación, pero si bajamos al nivel del último detalle donde tengo que comprar tableros y cortarlos yo, ya el tema, vamos, es un lío interesante, ¿no? Bueno, entonces en cada venta a cliente, pues mi oficina técnica se vuelve loca para calcular los costes y calcular toda la estructura y meter todos los productos en el bomb y le duplico estructuras y le hago, pero para cuando yo puedo dar al cliente un precio o un algo de lo que es todo lo que me conlleva, pues es una historieta. ¿Esto cómo lo solucionamos? Bueno, lo que hicimos en la versión 8, ¿vale? Fue inventarnos o hacer el concepto de lo que sería una lista de materiales dinámica. ¿Qué es esto? Pues bueno, yo digo, un armario tiene un lateral, dos puertas, una base, un techo tal y ya no meto ni dimensiones, ni colores, ni meto nada de nada, ¿vale? Y en el momento en que vendo un armario concreto de un tipo determinado con una serie de dimensiones, en ese momento creo el Product ID. Bueno, ya era una mejora sobre lo que teníamos. Y al igual, cuando en mi lista, cuando de esa orden de venta generaba automáticamente una orden de fabricación, pues también le decía, calculadme los componentes y entonces en función de lo que el de ventas me había determinado, estos tamaños, estos colores, estos tal, pues en los materiales los autocalculaba, ¿vale? Es decir, si yo voy a entregar una mesa blanca, mi tablero no puede ser rosa, o sea, tiene que ser blanco. Luego, esa variante, o sea, no tengo que definir un bomb donde ponga mesa blanca, tablero blanco, tamaño 2.10, tablero 2.10, tamaño 70, puerta 40. O sea, no tengo que definir eso, sino que lo defino de una vez y ya hay un botoncito que te dice, calculadme los materiales para esto y según un bomb plantilla, pues el sistema automáticamente hereda valores de lo que es el padre y ese autocalcula. Y entonces, no te hace falta tener N.000 bombs, tienes un bomb y luego la orden de fabricación es, tienes N.000 órdenes de fabricación, no N.000 bombs, donde está la definición de cómo vas a fabricar, está en la orden de fabricación, no en el bomb, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos dio cierta flexibilidad, pero aún así, todavía, cada dimensión es un producto, cada color es un producto, cada cosa es un producto diferente y aún todavía, el maestro de bomb sí que se nos reduce un montón, pero el maestro de productos sigue siendo un poco infierno, ¿vale? Luego para buscar y para todo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos hemos inventado? Pues bueno, hay una tipología, o sea, nos hemos inventado atributos de un tipo determinado, ¿vale? En V11, de repente vimos un check que no existían versiones anteriores y dije yo, uy, qué buena idea, o sea, pero es una idea de Odu, entonces hay un check donde dice Odu de base, hasta ahora, hasta la versión 11, tú metías atributos y colores y atributos y valores y te generaba todas las variantes con toda la combinatoria de todos los atributos que le habías metido de forma automática, ¿vale? Entonces, claro, si tienes unas camisetas donde tienes 5 tallas y 4 colores, esto es perfecto porque, bueno, generas los 20 productos y se acabó, pero en una fábrica donde hablamos de dimensiones, de cosas infinitas y de tal, es imposible, o sea, tú lanzas toda la combinatoria en un armario de 50 atributos con 20 valores cada uno y la combinatoria sube a miles, entonces, incluso había en ocasiones que cuajabas el servidor, entonces, ¿qué hicimos? Pues que decida el cliente si crea o no esos atributos o esa combinatoria en ese momento. Y en la versión 11, de repente vemos un check donde pone crear o no una variante, ¿no? Entonces, ya no es lo creo todo o no creo nada, sino puedo elegir cuáles de los atributos me van a crear o no un producto y dije, es buena, porque claro, si yo cojo de un color determinado, de tal y cual, o sea, la combinatoria sí, pero, por ejemplo, otros atributos que no me creen una variante, ejemplo, las dimensiones, un armario de 210, de 210 o de 220 sigue siendo un armario, lo único que me van a cambiar son los tamaños de las tablas, ¿vale? Entonces, pues bueno, sigue siendo un armario blanco, sigue teniendo, entonces dijimos, esta es buena, ¿vale? Entonces vamos a ir evolucionando la idea desde ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues tengo un BOM único para todas las variantes, como he dicho antes, ¿vale? O sea, tengo mi armario y tengo una puerta de armario, izquierda, derecha, los pomos, el lateral, ¿veis? Súper sencillo, no tengo nada, ni dimensiones, ni atributos, ni nada de nada, solamente el armario con todos los componentes, ya está, ¿vale? Luego por aquí, fijaros que, por ejemplo, la puerta es un template, no es una variante, es un template, pero en cambio, la parte trasera, lo que es la cosa fina esta que se pone en la parte de atrás, ahí no hay variantes, o sea, es de un determinado material, de un determinado color y siempre es igual, entonces ahí no hay variantes, luego tengo un producto y ya defino que es ese producto. Al igual que las bisagras, o sea, bien, puedo tener diferentes tipos, pero en este caso digo, no, pues las bisagras siempre son iguales en todos los armarios y ese es un producto. Entonces, fijaros que en los BOMs, aquellos que van a ser calculados en la orden de fabricación, están puestos en la columna de template y los que son fijos, están puestos en la columna de product ID, de producto, ¿sí? De variante. Bien, pues tengo ya un BOM único, ¿vale? Siguiente. Tenemos lo que llamamos el configurador de producto, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, vale, parto de un armario, pero dime qué armario quieres. Entonces, sacamos un configurador donde el cliente elige, pues, de color sapelli, de calidad alta y estos tres atributos, el alto, el ancho y el fondo, no generan una variante. Simplemente, en la orden de fabricación indico de qué tamaño voy a fabricar ese armario, que es la información que necesitan. Y además, no solamente tengo valores estándar, como es 200 por 70 por 55, sino que el cliente quiere de 205 por 75 y por 50. Me ha cambiado las tres dimensiones y yo lo voy a fabricar así, ¿vale? Entonces, a la hora de darle al botón de cálculame, ¿vale? Pues, por una parte, lo que son colores y demás, altas, sapelli, mano, no sé qué, me lo calcula, pero las dimensiones, esto todavía está, digamos, en proceso, pero lo que vamos a hacer es que las dimensiones del hijo se calcule mediante una fórmula o mediante el valor custom que mete el cliente. O sea, es decir, yo puedo decir, imaginaros que necesito pintura y la pintura me cubre un metro cuadrado, ¿vale? Entonces, mi armario de 2 por 70 necesita una cantidad de pintura y el de 2 por 5 por 75 otra cantidad porque es otro metro cuadrado. Pues vamos a calcular esas cantidades con la fórmula que a mí me dé la gana, ¿vale? Entonces, los custom value, los que me permiten meter valores custom o valores de rango o valores personalizados a cliente, primero, no generan producto como tal, el product ID, ¿vale? Y me permite, pues eso, coger esos valores y no genera, entonces, combinatoria ni de producto ni de bomb ni nada. No sé si me seguís porque veo unas caras de póker terribles. Entonces, bill of materials, lista de materiales, escandallo, ¿vale? Es que en el mundo de Odoo se llama BOM, o sea, es en inglés. Entonces, es bill of materials, pero bueno, aquí le llamamos eso, LDM, lista de materiales, escandallo, ¿vale? Entonces, bueno, en V11 nos han quitado la solapa, schedule of products, la hemos vuelto a añadir, ¿vale? Porque en nuestro punto concreto, como es la fabricación, pues son los productos planificados que yo voy a consumir durante la fabricación y no quiero que Odoo me los fije, sino quiero que la oficina técnica me fije que va a utilizar esos productos, ¿vale? Bueno, cada una de las líneas del producto planificado, si el valor que me viene del padre ya está determinado, pues es de color blanco la tabla, perfecto. Pero, por ejemplo, en la puerta, yo en el armario le pongo si la puerta es izquierda o derecha, la meto en la lista de materiales, o sea, en los productos planificados le digo si es izquierda o derecha. O, por ejemplo, si le voy a poner una manilla y al cliente le da igual qué manilla, o si es de cobro de latón o de plomo, en la propia lista de productos que voy a utilizar para fabricar, voy a dar la opción de seleccionar, ¿vale?, qué materiales voy a poder usar. Y cada línea de productos planificados también tiene un configurador de productos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fijaros aquí en los pomos, pues eso, material, pues puedo elegir de la tono de plástico, porque el color del pomo no me lo pone el armario, porque lo defino a la hora de fabricar, y el color, pues también lo mismo. Vale, entonces, vamos al pedido de venta, ¿vale? Fijaos que es pedido de venta, orden de fabricación y luego compra de materiales, ¿vale? Entonces, del pedido de venta hay un configurador donde yo defino qué componentes quiero. Esta orden de fabricación, o sea, este pedido de venta me va a generar una orden de fabricación y voy a calcular los materiales que voy a necesitar. Y entonces diréis, claro, pero es que en esto, ¿no?, yo necesito tener una tabla de 105 por tanto por tanto, y claro, si no tengo un producto concreto, ¿cómo controlo el stock de ese producto? Bueno, pues aquí está el cambio conceptual radical que le hemos dado del configurador de 8, y es que esa información nos la hemos llevado al número de lote. Entonces, toda la configuración del producto me la llevo al lote, con lo cual sé perfectamente de qué dimensiones, de qué tamaños el producto me marca, las variantes concretas de la combinatoria de atributos de selección, y luego las dimensiones y todo el resto que son inherentes no al producto, sino a la unidad, al elemento concreto que voy a utilizar, me lo llevo al lote, ¿vale? Y este concepto hasta esta versión no nos lo hemos llevado, ¿vale? No existía. Entonces, nos cambia radicalmente la forma de enfocar el configurador de producto, porque sí, lo tengo en ventas, pero puedo vender un producto que no tengo en esto, o sea, quiero decir que no está configurado porque no es esa dimensión concreta, puedo lanzar una orden de fabricación, porque tampoco necesito más que la información de qué tamaño tiene que ser, puedo hacer una compra de materiales donde le digo al proveedor de qué tamaño va a ser, porque esa información la tengo porque está pedida, y luego cuando entra a esto puedo determinar que ese lote de ese tamaño concreto o cuando termino una fabricación he fabricado un producto de este tamaño, de este color, de este determinado, de estas determinadas características, con lo cual nos ha, ya en esta versión sí, hemos evitado los miles de bombs, ¿vale? Pero también hemos evitado los miles de productos inútiles que acababa teniendo en la lista de productos. Y una vez de que de ese número de serie o de lote termino con el stock, pues muy bien, tengo la información ahí, no la pierdo, pero ya está, o sea, lo único que tengo de más es el número de serie, no tengo ningún otro dato molestando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, esta parte es la que todavía estamos desarrollando, esperamos tener terminado el configurador con este enfoque a finales de junio, ¿vale? Estamos ahora en ello, estamos en pleno desarrollo, por eso no lo he sacado en vivo, porque está en ilván todo, o sea, es cambio radical, no tiene nada que ver con el configurador, bueno, nada que ver, sí tiene cosas aprovechadas del 8, ¿vale? Pero hemos tenido que darle una vuelta de tuerca a todo, entonces, por eso he sacado pantallazos y no entro en vivo porque está todavía en ilván. Para finales de mes esperamos tener ya funcionando todo, entonces, el albarán de venta y la orden de fabricación, lo que van a hacer es, al verificar disponibilidad, verificar que tengo en stock un lote o un número de serie que cumpla todas las características, ¿vale? Con lo cual, verificaré disponibilidad de lo que realmente necesito, con los tamaños que necesito y las características que necesito. Verificarán el lote y también hay veces que, por ejemplo, el cliente me pide un armario con una tabla de 1,5 y no tengo en stock, pero con una de 1,10 cortándole un poco puedo conseguir la de 1,5. Entonces, tenemos idea también de meter ese tipo de tolerancias, o sea, si en stock tengo algo que cubre exactamente mi necesidad, perfecto, pero si hay algo que es más grande o que un atributo me puede cubrir o que es compatible con algo que haciéndole algo me puede valer también, pues también vamos a contemplar esto. Entonces, el albarán de venta y la orden de fabricación verifican que exista un número de serie que tenga todas las características de todo el configurador que me pide el cliente o la orden de fabricación. Y luego, los albaranes de compra y las órdenes de fabricación son las que me van a generar esos números de serie también con todas las características que he utilizado, ¿vale? Y entonces, pues ya está. O sea, ya digo, pues bueno, es un poco, esto es lo que hemos pensado. Para junio, pues lo tendréis disponible para probar. Y bueno, pues no sé, alguna pregunta sobre el... Bueno, ¿sí? Buenas. Dime. Sí. Efectivamente. Bueno, a ver, tú defines hasta dónde quieres llegar el producto. Esas son las primeras transparencias. Transparencias, el primer análisis que tienes que hacer en tu empresa es qué es para ti un producto. Si para ti el producto es el tablón blanco, vale. Si tú todos los tablones blancos que compras son de 50, pues ya está. ¿Cómo te digo? O sea, tú defines qué atributos o qué datos del producto te van a crear un producto o no. Entonces, por ejemplo, pues en ese caso, si es un tablón blanco de tanto por tanto por tanto, pues tú definirías tablón blanco y ya está. Y cuando yo hago el producto terminado y tengo el pedido, lanzo la orden de fabricación, eso lo tienes metido en la plantilla de escandallo, tienes metido el tablón blanco sin las medidas. Sí, sin las medidas. Entonces, en ese momento se crea el orden de fabricación del armario que tiene esas medidas. Ajá. Entonces, debería generarte, en el lodo normal, te genera un producto con esas medidas. Efectivamente. Pero en el caso que sean de vosotros, no. No. Eso es genial. Y luego, lo del lote, que no te he entendido, sí que genera un lote de ese producto con esas características. Claro, tú cuando recibes una tabla, ¿vale? Es una tabla blanca. Tú esa información no la puedes usar para fabricar, porque una tabla blanca de tanto por tanto es diferente a otra de tanto por cuanto. Entonces, la de tanto por tanto te puede valer en la fabricación A, pero no en la B. Entonces, en la orden de fabricación es donde calculas cada componente qué dimensiones va a tener. Tanto te las calcula el sistema automático como que tú le digas, mira, para este armario va a necesitar un tablón de tanto por tanto. Pero en realidad, no estás buscando un producto en ese momento en el stock, sino que tú dices, mira, búscame una tabla blanca, ¿vale? Y en el momento en que necesite saber las dimensiones, entonces, verificame a ver si existe un lote, un número de serie, un producto, una instancia de ese producto con esas características. Sí. Entonces, claro, te simplifica la vida un montón. Y si no lo tienes, pues lo tendrás que encontrar, ¿vale? Y otra idea que tenemos en mente, pues ya que estamos con los tablones, es que directamente desde la pantalla de lotes poder hacer órdenes de corte. Pum, 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 pum. Dices, esta córtame en tanto, tanto, tanto. Entonces, te va a hacer pa, 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 pa. O sea, este lote te lo va a sacar de estas dimensiones en tres de esto, esto y esto. Sí, entonces, tenemos idea de, para una orden de corte, una orden de fabricación o du, o bueno, no du, es una orden de fabricación de cualquier otro RP, te exige, pues, lo que he dicho antes, o sea, define el producto final, calcula la material inicial, no sé qué, va, y entonces es un proceso súper complicado, cuando en realidad una orden de corte no es más que coge esta tabla de este número concreto con estas características concretas y sácame tres, pues, de este tamaño, este tamaño, este tamaño. Y al final desaparece este y salen los otros tres. Entonces, la idea que llevamos es desde el propio número de serie, decir, corta. Y entonces, te saque los tres números de serie del mismo producto, que esta es la cosa diferente, ¿sí? O sea, tú estás sacando el mismo producto, porque sigue siendo tabla blanca de otras dimensiones. Luego, tienes perfectamente identificados en stock, no solo los productos que vas a utilizar para fabricar, sino también todas las mermas. ¿Vale? Porque tablas pequeñas, cuando cortes, si quieres definirlas, pues, las tienes también ahí. Las tiras a la basura y sabes lo que tienes, qué mermas has tenido, ¿sí? Y luego, bueno, pues, va a ir más allá, o sea, para junio vamos a tener el primer beta, pero luego nos vamos a meter con costes, y hay muchas ideas por ahí en la cabeza, ¿vale? Pero, bueno, este es el inicio. Pero yo creo que lo importante de la presentación es este cambio, el cambio fundamental es el cambio conceptual, ¿no? ¿De qué es un producto? ¿Sí? Había... Muchas gracias. He contestado, ¿no? Sí. Me parece una idea muy buena. Nosotros esta necesidad ya la habíamos tenido y la hemos implementado ya en un producto de la lista de materiales. Y cuando hacemos la compra lo asociamos al lote y trabajamos así y funciona bien. Y te iba a preguntar, ¿te has plantado la opción de que alguno de los productos del BOM sea optativo? Por ejemplo, un espejo y que tú elijas que el espejo no se incluya o si se incluye que te pida las medidas. Fase 2 del configurador, ¿vale? En V8, ¿vale? Nosotros, aparte de lo que es el configurador estándar de Odoo, tenemos varios X módulos que complementan toda esta historia. Por ejemplo, antes hemos estado hablando, pues tenemos el Profit, por ejemplo, que te da toda la simulación de costes de la orden de fabricación en la propia pantalla de los productos planificados, en las operaciones y tal. Y uno que tenemos que es el de condicionales, ¿vale? Entonces, tenemos un módulo donde tú, en función del valor que le das a un atributo, te muestra los siguientes a los que tienes que dar valor. Es decir, el armario va con o sin manilla. Entonces dices sin manilla, bueno, entonces no me enseñes los colores de la manilla. Y cuando vayas a fabricar no me elijas manilla. Sí, cosas así. Entonces, en lo que decides en la venta, que va de una manera o de otra, luego al hacer el cálculo de materiales en el BOM, pues calcula con esos condicionales. Y sumado a los condicionales están los cálculos de cantidad del BOM, que es lo que he dicho antes. No sé si aquí lo he metido así un poco de refilón, pero es eso. O sea, yo cómo sé la cantidad de pintura que voy a necesitar para pintar una puerta si no me sé las dimensiones de la puerta. Entonces, claro, ahí el tema era que en el BOM decía, pues voy a hacer una puerta de este tamaño con este tamaño, y entonces ya en el BOM le ponías y 25 gramos de pintura acrílica blanca, ¿no? Y si necesitas 45 de mate... Sí, sí, que es condicional según el tamaño. Entonces, claro, el condicional, aparte de condicionarme la selección de valor de atributo, también me permite calcular las cantidades del BOM metiendo fórmulas en la lista de materiales. O sea, es completamente dinámico, de una manera muy sencilla. Permite hacer operaciones básicas, o sea, multiplicar, sumar, dividir, y puedes coger los valores de atributo, o sea, que, bueno, no lo he enseñado aquí, porque ya viene de antes y eso no es nuevo, pero nuestros atributos tienen tres opciones. Son selection, que son rojo, blanco, negro, son numérico, que son 20, 30, 40, 50, y luego son atributos de tipo rango, donde le defines cuál es el mínimo y el máximo valor. Los atributos de tipo rango permiten que un cliente coja un valor entre dos valores. Es decir, yo fabrico mi armario de 200, pero permito que el cliente me elija hasta 210, ¿vale? Normalmente no suele ser un armario de 10 a 200, o sea, suele ser de 1,80 a 2,10 es un precio, un rango, y de 1,60 a 1,80 otro, ¿no? Entonces permitimos ahí. Y con esos custom values puedes jugar para multiplicarlos, coger el valor del padre o de sí mismo o de un hermano del BOM para calcular la cantidad de material que vas a necesitar en el producto planificado, ¿no? Entonces, claro, en el BOM le pones un 1 y fuera. ¿Y esto funcionaría con productos con varias listas de materiales, también sin problema? ¿Con? ¿Varias listas de materiales para un solo producto? Sí, claro, eso sí, eso es estándar, o sea, tú defines cómo vas a fabricar de una manera o de otra. Y en el BOM, pues defines... A veces quieres, por ejemplo, pero eso es estándar de uno, es el configurador. A veces dices, bueno, voy a definir un BOM y este producto que sea fantasma, es un conjunto. Entonces, cuando voy a calcular que en vez de este producto me ponga los tres que contiene, cosas así. Entonces, pues bueno, nosotros en el configurador, en el BOM se añade un campito donde pones fórmula. Y entonces, al calcularla a esta, pues aplica eso. Y eso. Muchas gracias. Vale, nada. ¿Sí? Sí, voy a ir la hora ya casi. Sí, última pregunta o qué. Vale. Y ahora, con la última, rápido, sobre el lote, ¿se vería el lote que pudiera usarse para e-commerce o Marketplace como el SKU o el ASIM? El producto tiene un lote. Ese lote se puede... No, a ver, el SKU no es nunca el número de lote. El SKU es el código de referencia del producto. Sí, el... Entonces, tú en el almacén ves el SKU, ves el número de lote y ves la información de la cantidad de producto que tienes en ese almacén. La cantidad que tienes por número de serie o lote. ¿Vale? Tengo cinco unidades del ordenador de tales características. Tengo cuatro tablas de tanto por tanto por tanto. Sí. Vale. Cuatro tablas blancas que son de tanto por tanto por tanto. Y otras cinco de tanto por tanto por tanto. ¿Sí? Pero no. El stock se calcula por las unidades que hay de un cierto tipo o unas ciertas dimensiones. ¿Vale? ¿Alguna otra? No. Vale. Pues muy bien. Gracias.